Todo lo que significaba y las expectativas que teníamos puestas en la ley de acuerdo fiscal que se votó ya en el Congreso y se aprobó, todas las provincias iban a recibir cuestiones coparticipables que tienen que ver con esa ley, sobre la moratoria fiscal, sobre el blanqueo, sobre ganancias, pero todos estos conceptos han sido pospuestos para más adelante en lo que hace al funcionamiento del gobierno nacional. Por lo tanto, lo que pensábamos que se podía percibir en esos conceptos para las provincias no va a ser así. Será para más adelante, será para septiembre, octubre. El ministro de Economía está en este momento en Buenos Aires, viendo si hay algunas perspectivas para nosotros poder prever qué es lo que no puede ingresar más allá de lo coparticipable normal que viene todos los meses a la provincia, pero que con eso estamos haciendo frente al mantenimiento de los servicios y de todas las atenciones hacia municipios y comunas que hace el gobernador y la atención para los tres poderes del Estado. Así que, para poder dar una suma, o para poder hablar una suma, vamos a ver la segunda ronda que va a ser pasada la semana que viene y ya con algunos números ya en claro. Eso lo vamos a conversar con el ministro de Economía, oportunamente con el gobernador, para después definir cuál es el ofrecimiento del gobierno. Mientras tanto, hemos escuchado con respecto a lo salarial, pero también hay una preocupación, ya que a nivel nacional hubo muchos despidos al declarar prescindibles muchas áreas del gobierno nacional, casi más de 200.000 despidos, pero en la provincia no hubo ninguno. Estamos cuidando los puestos laborales, por eso también el planteo es de pase a planta permanente o transitorio, lo que considere, para lo que calificar a los empleados de la administración pública, es el pedido de los gremios. La tranquilidad también tiene mucho que ver en estos momentos de asegurar los puestos de trabajo, y no solo en el sector público, lo hace el gobernador, con el sector privado, siempre involucrándose para tratar de que los puestos nuevos de trabajo y los ya existentes sean una realidad en nuestra provincia y así bajar el desempleo. Gracias.